ahora si, balón al aire primera ofensiva para Salta con Facundo de las vindas, con Linares se levanta la tapa, en la saldura 12 segundos, 10, juega muy bien con Zulberti anota los primeros, Luis Moreno se levanta el número 10, no puede anotar rebote ofensivo, el doble de Facundo Calulla Peralta se levanta para 12, el tirito de la casa se abre el marcador para Salta que descuenta para recibir González va de 3 González si, triple, bombazo Peralta el lanzamiento la salida ahora aparece Carulla corría bien la cancha Echagüe el doble para la visita y como Joaquín Fernández se levanta Boruera para 12 ahora si 1 de 2, juega Girón rompe el chiquitito, se levanta para 12 2 de la pelota nuevamente Facundo Arias Vinda y Aerolíneas Arias Vinda anuncia que pide, que pide juega muy bien Boruera que se levanta propio Mauro Girón recibe, rompe, juega con Germano el doble de Girón se planta Mauro para 12 limpio se planta Augusto para 2 con Adriano Alves en la marca Boruera se levanta lo lleva y ahora tiene Ruiz Moreno con Justin se levanta Justin vale, vale Mauros a la carrera Mauro Girón sí doble de sal Moreno Ruiz Moreno con Bruera se levanta para 2 sí para interno con Adriano Alves lindo movimiento mejor recibiendo a Ruiz Moreno otra vez con Bruera sí doble el uruguayo con Aria Vinda lo difícil que es marcarlo a Ruiz Moreno porque no sabés Bautista se levanta Bautista C-Trip Bautista se levanta Bautista C-Trip acumula marca se levanta Adriano con un torno lo pide Bonel se levanta Peralta va de 3 el 11 triple de Chao va de 3 el 11 triple de Chao se postea Adriano Alves no lo quiere tocar Zulberti doble González Peralta desde su zona Zulberti rompe hacia la canasta le dejaron libre él rompe la canasta lo encuentra Adriano Alves que no puede rebote del propio Adriano Alves tampoco puede en segunda instancia se golpeó muy feo y pide en video ref solito para 3 solito para 3 solito Arias Vinda para 3 y salida con Linares que va hacia el ano va hacia la canasta vale vale la canasta Bianca Tedesco dice Fernández lo encuentra Facundo Carulla que va hacia el ano dos y dos se planta Bautista va para 3 que recibe Bautista Fernández que se levanta Bautista rompe hacia la canasta se planta se levanta carga Juan Cruz Germano para 3 carga Juan Cruz Germano para 3 con Diego Peralta que se levanta para 2 saca la Linares para 3 Linares para 3 o no juega con Girón este si se levanta para 2 con Taberno zafa de una marca juega con Facundo Carulla con el lanzamiento Peralta suma Bautista Fernández zafa de una marca zafa de la otra va con el segundo también adentro Echagüe va Girón para 3 el segundo lanzamiento también adentro se levanta Diego para 12 Arias Binda va de 3 Arias Binda va de 3 va Diego juega el picarrol con Germano zafa de una marca González lo hace pasar se levanta todo Arias Binda rompe Facundo con Tablero doble de salta valor interno con Bruera en la marca Peralta el ganchito de Bruera adentro juega Mauro se levanta Girón para 3 juega Mauro se levanta Girón para 3 lanzamiento González con Peralta este sí con Tablero vaya rompe Facundo lanzamiento poco ortodoxo Zulberti Fernández para 3 sí rompe Girón el picarrol con Adriano que se levanta con Adriano con Adriano con Adriano